So, ahora, tenemos, una nueva mascota que se llama Ayunus OOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Check that out, holy shit AL DIABLO Mira eso, tranquila AAAAAAAAAH Ok, lo único que vamos a hacer contigo es matarte, pero primero es regreso, que es, y el aire, que aire, el aire, que no hay aire aquí, y tú sabes que es como verano ya aquí en New Jersey. Vamos a la carta. así tu sufrido bañadiste y pa'l fumar le sería que este día estrenar como ven la chica que va a volver tu logre de tremenda cariño porque ella es el stripper que se desviste y se viste viste lo que me dijiste me quedo pa' la vuelta en serio no son chistes si me da un brinque me lo he privado te jodiste la guay chica si te ve tan grande como en la camara hi papi hi papi hi papi ah ah wow ah 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 como poco a poco te soltabas dime tu mamá la primera vez la primera vez cuando yo te hice lo que sea dime tu mamá pero mira la primera vez cuando yo te hice lo que sea yo quería darte algo un poquito de esto ok yo f***** yo me llamo a ver en f***** oh oh yo me llamo a saltar no no ok no 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 ¡Mira cómo me he puesto el tronco! ¡No me dejes para el otro! ¡So! ¡Las dos costas! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Isto es un desprezo alto! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Como es un desprezo alto! ¡Como es un desprezo alto! ¡Felje! 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 No, 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 no. Bueno, no estamos en el documento de la mano, no estamos en el documento de la mano. No, 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 no ¡Gracias! ¿No mencionan dónde? Yo no sé cuándo La ve por aquí, pues No importa dónde es la veo Es que esto no va... A... A... no oye directamente